El aumento de la temperatura global es un problema que preocupa a nivel mundial y que requiere la acción coordinada de gobiernos, empresas y ciudadanos para enfrentarlo. De hecho, muchos países y organizaciones están tomando medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y frenar el calentamiento global. México está haciendo lo suyo y varios países planean imitarlo. El programa Sembrando Vida es un programa del Gobierno Federal de México, que busca impulsar la reforestación y la conservación de los recursos naturales del país. El programa tiene como objetivo plantar árboles frutales y maderables en más de un millón de hectáreas de tierra en México, y está dirigido a pequeños productores rurales y comunidades originarias en los rincones de México. Además de la plantación de árboles, el programa también busca fomentar la producción agroforestal y la creación de empleos en las zonas rurales. Los participantes del programa reciben capacitación y asesoría técnica para el manejo de los viveros y la producción de los árboles, así como para el desarrollo de prácticas agroforestales sostenibles. Sembrando Vida es una de las iniciativas más importantes del Gobierno en materia de conservación ambiental y desarrollo rural. El programa ha recibido críticas por parte de algunos sectores que cuestionan su viabilidad y efectividad, pero el Gobierno ha defendido su estrategia y ha destacado la importancia de trabajar en conjunto para lograr los objetivos de reforestación y conservación y conservación de los recursos naturales del país. El Gobierno de México ha estado trabajando muy duro en el programa de reforestación y conservación ambiental, una de las iniciativas más destacadas del presidente Andrés Manuel López Obrador en el programa Sembrando Vida. En cuanto a la participación de militares en la reforestación, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado en repetidas ocasiones que las Fuerzas Armadas tienen un papel clave en la protección del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales del país. En ese sentido, se ha informado que algunos militares están trabajando en la construcción y mantenimiento de viveros para la producción de plantas y árboles que se utilizarán en los programas de reforestación. Es importante destacar que la participación de militares en labores civiles, como la reforestación, ha generado controversia en México debido a la posible militarización de actividades que deberían ser responsabilidad de instituciones civiles. Sin embargo, el Gobierno ha defendido su estrategia y ha destacado la importancia de trabajar en conjunto para lograr los objetivos de conservación ambiental. México es el único país en todo el mundo que ha empezado con este proyecto de reforestación. Esto deja con boca abierta a varios líderes de diferentes países que ven con buenos ojos el proyecto que está desarrollando México y no solo en su territorio. Este programa se está expandiendo a otras naciones como El Salvador, Guatemala, Cuba y Belice. Sembrando Vida Ha sido reconocido internacionalmente y ha generado interés en países de otros continentes. Bajo este panorama, los gobiernos del mundo planean imitar el programa Sembrando Vida para contribuir con la lucha al cambio climático, ya que la plantación de árboles es una de las medidas más efectivas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y capturar el carbono de la atmósfera, lo que ayuda a mitigar los efectos del cambio climático. Los militares mexicanos trabajan arduamente en los megaviveros para la producción de plantas que serán plantados en las diferentes zonas del país, empezando por la ruta donde pasará el Tren Maya del sureste mexicano. El presidente Andrés Manuel López Obrador no baja la guardia y ha estado supervisando muy de cerca estos megaviveros para verificar que se esté avanzando con la producción de plantas. Coronel de Caballería, Ricardo Mayor Gabenito, jefe de vivero forestal de Queda Tapachula. Bienvenidos. Este vivero, señor presidente, inició la construcción en marzo de 2020, terminándose en octubre de 2020 con una superficie total de 53 hectáreas. A la fecha nos encontramos aquí personal militar, un jefe, dos oficiales y 11 de tropa. Como personal que se contrata aquí en la región, contamos con 14 agentes administrativas, 10 ingenieros técnicos que se encargan de la producción y 406 personal de trabajadores para apoyo de la producción. Este vivero se está seccionado de dos maneras, en forma general, de dos secciones. Una que es para la producción de planta en el método tradicional que es de bolsa, compuesta por 20 módulos y otros 20 módulos compuestos para el modelo de charola. Aquí donde vamos pasando ahorita es la sección especificada para la producción en charola. Los módulos tienen capacidad para producir un millón de plantas, cada uno de los módulos forestal. Entonces, contamos con 20 módulos forestal, lo repito, y ahorita vamos a pasar en los módulos de charola. Para cumplir con esta función, se cuenta con un sistema de riego automatizado, el cual está compuesto por tres pozos profundos que están a 100 metros de profundidad, con una extracción de diámetro de 8 pulgadas en tubo. Estos abastecen a 8 cisternas con capacidad de 500 mil litros cada uno, señor presidente. ¿Qué nos permite esto? Contar con cuatro cuartos de fertirriego donde se encuentra el equipamiento digitalizado y los tanques mezcladores para los componentes de nutrición que se llevan a cabo para la planta. Este sistema cuenta con una antena central, cada fertirriego y 10 antenas alternas que sirven para el riego de los módulos. Cada cuarto fertirriego tiene la capacidad de regar 10 módulos de producción. En los cuatro hacemos el total de los 40. A la fecha se han producido en este vivero forestal en el año 2019. En el año 2020 fueron 10 millones de plantas forestales. En el ciclo productivo de 2021 fueron 31.230.000 plantas producidas y para este año tenemos una meta de 7 millones de plantas a producir. Eso es lo que tenemos hasta ahorita, señor presidente. Ahorita vamos en el área de lo que viene siendo la producción de charola. De este costado tenemos una especie de achiote. Acá está ahorita encerrada por las condiciones climatológicas. Cada módulo cuenta con 28 túneles. En esta sección los túneles están compuestos por dos camas cada uno con una capacidad de 450 charolas y cada cama tiene un total de túnel de 900 charolas para producir en el módulo un millón de plantas. El sistema de riego son 595 microaspersores que se cuentan para dar uniformidad cuando se está regando, cumplir con las normas que establece la producción de plantas. A continuación vamos a entrar aquí al módulo de lo que viene siendo la producción del cedro. Ahorita se encuentra en proceso de extracción esta planta forestal que se produjo en el 2021. Llevamos extraídos hasta ahorita 20 millones de plantas y están en proceso de extracción 10 millones, señor presidente. Este es el módulo que contamos ahí con el proceso de extracción de planta que es la que está de acuerdo. De costado izquierdo tenemos primavera que está alcanzando los parámetros en estos momentos que le están aplicando la poliares. La primavera es el maculí? No, la primavera es el agua, la de una flora amarilla el maculí es el roble que tiene una flor rosa el guayacán tabasco se conoce como guayacán ahora capitán una pregunta que capacidad productiva tiene este vivero la capacidad de producción total del vivero es de 40 millones de plantas señor presidente 20 en proceso de producción bolsa y 20 en charola entonces si lo comparamos con otros viveros militares o de productores de México que lugar tiene este vivero este vivero sería el primer lugar en extensión y en producción no hay un vivero ahorita que produzca lo que tiene capacidad este a la fecha señor presidente estaríamos en primer lugar en producción y en tamaño entonces están ustedes ya apoyando en las doscientas mil hectáreas que se están sembrando en Chiapas si señor presidente se está apoyando con el programa sembrando vida para abastecer las diferentes coordinaciones territoriales existentes dentro del programa ahorita aquí en el vivero en este año se entregó a 16 coordinaciones territoriales la planta producida de los diferentes estados Chiapas Chiapas Tabasco Hidalgo Campeche Guerrero Puebla son los que esos estados son los que se abastecieron en 16 condiciones territoriales muchas felicidades muchas gracias señor presidente por sembrar vida estamos contribuyendo con el proyecto gracias ese es mi punto de vista y lo otro si estamos tomando en cuenta esta situación que se está presentando de mucho calor mucho mucho calor y los pronósticos es de que van a a presentarse muchas lluvias huracanes entonces si estamos este atendiendo esto lo mejor que se ha hecho en mi gobierno o en el gobierno que represento lo mejor que hemos hecho millones esto es el programa de reforestación que nunca se había hecho en México no hay en el mundo un programa de reforestación como el Sembrando Vida son mil millones de árboles son imaginen 450 mil sembradores desde hace más de cinco años que reciben un jornal para sembrar sus parcelas ejidos pequeñas propiedades de árboles maderables y frutales y frutales alrededor de un millón doscientas mil hectáreas entonces eso ha ayudado y va a seguir ayudando mucho y también pasando pasando las elecciones vamos a hablar más de eso porque ahora todo lo distorsiona nos da tiempo para todo presidente hace unos días estuvimos presentes prepárala ahorita estuvimos presentes allá en la Sierra Mixteca en el estado de Puebla ahí los habitantes del municipio de Axutla se encuentran preocupados angustiados y tristes presidente ¿por qué? comentarles que el río Mixteco se ha secado también el día 7 de este mes el mes de mayo mi compañero Óscar González hizo el conocimiento de usted de esa misma situación y usted giró instrucciones para que fuera atendido este tema con el titular de la Comisión Nacional del Agua la Conagua al otro día después del 7 de mayo al otro día el día 8 del mismo mes el gobernador del estado de Puebla dio a conocer en su cuenta de X antes Twitter que ya corría el agua en el cauce del río Mixteco son muchas las comunidades presidente quienes están sufriendo esa preocupación miles miles de animales han muerto peces venados hay fotografías zorrillos muchos animales que bajaban a beber agua de ese importante río un río hermosísimo que por años pues ha sido de alguna manera la fuente de abastecimiento para seres humanos pero sobre todo también para animales de esas regiones de la Mixteca poblana ahí quien levanta la voz es el señor Cecilio Gerardo Ballinas Aguilar él le pide encarecidamente a nombre de todas las poblaciones que se encuentran a las orillas de este río su valiosa intervención no saben realmente por qué se secó el río nunca había sucedido dicen ellos también comentan que supuestamente fue por la construcción de una obra en la presa Soteaca en el estado de Oaxaca hay quienes dicen que supuestamente están cerradas las compuertas en la actualidad el río permanece seco la gente está preocupada piden su intervención sobre todo porque ese río atraviesa o más bien pasa por los estados de Veracruz Oaxaca Puebla Guerrero y finalmente Michoacán están pidiendo también este señor Cecilio Gerardo Ballinas Aguilar si fuera posible pudiera tener una entrevista o más bien un acercamiento con el titular de la Conagua para ver realmente qué es lo que está sucediendo sabemos que ustedes amantes de la naturaleza presidente aman los árboles la naturaleza las flores las plantas los animales pero sobre todo a los seres vivos sobre todo si son campesinos gente que vive en esas comunidades por ello por ello piden su valiosa intervención para saber qué es lo que está sucediendo el río permanece seco se secó el río Mixteco aunque muchos medios informativos de allá del estado de Puebla Oaxaca y el gobernador dicen que ya está corriendo las aguas en el cauce del río Mixteco no es verdad presidente ese es un tema le voy a pedir a María Luisa Alvores y hasta y a Germán Martínez ya lo habían planteado aquí y se les mandó una ficha informativa que es un tema de la sequía hace tres años pero con gusto se lo compartimos pero lo vemos y le voy a pedir a los dos que hable con sobre todo con los compañeros que están haciendo la petición a través tuyo así es aprovecho también para comentarles que los habitantes de ese lugar pues aman quieren mucho al presidente y le mandan bendiciones muchas bendiciones pero también le piden su apoyo su ayuda y bueno en otro tema así rápidamente presidente comentarles también de ese lugar